El software ViewSplit exclusivo de ViewSonic le permite crear un entorno de trabajo ideal y personalizado en cualquier pantalla de ViewSonic, desde los monitores de escritorio hasta las pantallas comerciales de formato grandes, de modo que pueda maximizar la productividad de forma instantánea y sencilla. Para instalar, solo tiene que descargar desde la página de productos ViewSplit en el sitio web de ViewSonic. O desde la sección Controladores y Software, que se encuentra en cualquier página de productos de la página web de ViewSonic. Haga doble clic en el ícono de ViewSplit en el escritorio o haga clic en el ícono de la bandeja de notificación. Se abre la página de inicio de ViewSplit. Seleccione una plantilla predeterminada. La plantilla seleccionada es aplicada al monitor ViewSonic como su pantalla principal. A continuación, basta con arrastrar la ventana de la aplicación a la ventana ViewSplit deseada. La ventana de ViewSplit se vuelve azul. A continuación, suelte la aplicación. La ventana se posicionará y redimensionará automáticamente. Para crear una plantilla personalizada, haga clic en el ícono de la herramienta en la sección Plantillas Personalizables. A continuación, seleccione una plantilla de la sección Plantillas Predefinidas. La plantilla seleccionada aparece en la pantalla. Puede personalizar la plantilla arrastrando y cambiando el tamaño de los bordes rojos. Haga clic en el ícono Guardar para guardar la plantilla personalizada. Puede guardar hasta seis plantillas diferentes para una máxima flexibilidad. Para obtener más información, visite www.viewsonic.com.la Para obtener más información, visite www.viewsplit.com.la